Los invisibles se recuerdan, se nombran, se tachan con el fin del reconocimiento. El uña, gallo, el pelo, rata, la paralela, la parabrisa, el bicarbonato, el nariz, porra, el collagato, el carranca, el nieve, la modelo, la perfecta, el winchester, el tapón, el tripa. Destacar el error y convertirlo en recuerdo, en cariño, en único, en parte de una comunidad. Tú, vecino de parking, nadie te nombra, nadie sabe quién eres, cómo se llama el dueño de los helí colgados en tu copatío. Levanta la cabeza, ese bulto sigue vivo porque lo nombras. ¿Qué significa barrio? ¿Tú vives en uno? ¿Sí? ¿Qué significa barrio?